Buenas tardes, compañeros. En este momento, siguiendo la orientación de nuestro buen gobierno en relación a la información que se debe estar proveyendo a la población sobre este nuevo virus que se está reportando en algunos países de Asia, vamos a dar a conocer los avances que tenemos a nivel internacional y también los aspectos relacionados con la vigilancia y las actividades que estamos realizando en nuestro país. En relación a la información actualizada a través de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, no hay una información concreta actualizada, pero sí tenemos a través de los medios de comunicación que la Comisión de Salud de China ha reportado 77 casos más nuevos relacionados con esta enfermedad respiratoria transmitida por el virus coronavirus y esto incrementa una cantidad importante en relación a los 278 casos que habían reportado hasta el día de ayer. También reportan que hay 1.394 personas que están bajo observación médica y nos indican que de 6 fallecidos hemos pasado a 17 fallecidos en China. En relación a lo que era Corea, Tailandia, Japón, que habían 4 casos distribuidos en estos 3 países, se mantiene el comportamiento. Y recordemos que todos estos casos fueron importados de personas que llegaron de China a estos países. ¿Qué es lo que tenemos nuevo para el día de hoy reportado a través de la Organización Panamericana de la Salud? Tenemos un caso sospechoso nuevo en Filipinas, tenemos un caso sospechoso nuevo en Australia y se reporta el primer caso confirmado en Estados Unidos de una persona afectada que ya está hospitalizada en el estado de Washington y que había viajado recientemente a la ciudad de Wuhan en China. Esto es en relación a la información internacional. En lo que refiere a nuestro país como una prioridad de nuestro gobierno y dando seguimiento a la vigilancia en los puntos de entrada terrestres, tanto de Riva, Madrid, Nueva Segovia, Chinandega y en el aeropuerto internacional de Managua, no se reportan casos con sintomatología respiratoria que haya ingresado al país. Por lo tanto, estamos confirmando que nuestra vigilancia sigue activa y no hay una situación de riesgo reportada hasta el día de hoy. Nosotros mantendremos esta vigilancia fortalecida en los puntos de entrada. Continuamos informando a nuestro personal de salud, tanto del área privada como del área pública, sobre la nueva información que se tenga en relación a este virus. Nosotros estamos trabajando de la mano con EPS en base a la información nueva que se vaya proveyendo en la elaboración de los guías y protocolos, pero la clave, y queremos insistir en esto, son las medidas preventivas y el autocuidado que las personas de manera individual y desde la familia nosotros debemos de realizar. Por lo tanto, queremos hacer énfasis en las medidas de prevención que toda nuestra población debe realizar, no solamente por esta situación de este nuevo virus, sino que debe ser una situación de rutina y permanente para evitar todas las enfermedades respiratorias. El lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón al menos por 20 segundos, esto es muy importante. Y el asegurar que también nuestros niños lo hagan y aprendan es un hábito fundamental para protegernos contra las enfermedades. Si las personas presentaran cuadros respiratorios, es importante que nos cubramos la nariz y la boca cuando tosemos o estornudamos, ya sea con el ángulo del codo o con un pañuelo desechable para después eliminarlo. Es importante evitar el contacto personal con otras personas. Eso de abrazarnos, besarnos cuando andamos con cuadros respiratorios agudos y con la presencia de secreción nasal es un riesgo para las otras personas. Entonces, si lo comenzamos a hacer desde ahora, eso va a limitar los cuadros respiratorios que ya tenemos en nuestro país, pero va a disminuir fundamentalmente el riesgo en relación a este nuevo virus. Es importante también en el caso de los niños que muchas veces se llenan sus manitos con las secreciones nasales o con saliva, tocan juguetes, tocan otros objetos dentro de la vivienda, que hay que limpiarlos, lavarlos, desinfectarlos para evitar la transmisión a los otros niños o a las otras personas de la familia. Un cuidado especial con los niños menores y con los adultos mayores, que son más susceptibles a las complicaciones y al riesgo. Y en las oficinas, que corremos el riesgo también de usar el mismo teléfono, a veces compartimos teclados sin querer y no lavamos las manos, tocamos el escritorio, tocamos escaleras, tocamos los pomos de la puerta. Es importante que esas cosas se tienen que asegurar con el lavado de manos, evitar para que cuando otra persona, que está sana, toca esos mismos objetos, evite contaminarse de cualquier enfermedad respiratoria, sobre todo en este caso que este es un virus nuevo, que se está revisando todavía su severidad y que la única manera es el autocuidado personal y las medidas que estamos realizando desde el Ministerio de Salud como una prioridad de nuestro gobierno, asegurando la vigilancia, la capacitación de nuestros recursos y la preparación de la atención si fuese necesario. Muchísimas gracias.